Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y para aquellas personas que aún no me conocen y no han visto mis videos, pues déjenme decirles que yo soy Nolimar y nuevamente bienvenidos a mi canal. Señores, bienvenidos a un nuevo video que como vieron en el título pues estoy de cumpleaños. Hoy es 12 de julio y estoy celebrando mi cumpleaños. Quiero decirles que el día de hoy queríamos hacer muchas cosas, queríamos ir a Guanabana Republic, a Cua River Park, pero bueno, la verdad es que no pudimos porque por la cuestión del paro, no sé, nos dijeron que primero en Cua River Park no nos respondieron y segundo en Guanabana Republic nos dijeron que para mañana y nosotros queríamos el día de hoy. Entonces, bueno, nada, estamos disfrutando todo lo que vamos a hacer el día de hoy, se los voy a mostrar a través de este video y bueno, feliz cumpleaños para mí. Y aquí estamos en Mr. Joy. Si eres nuevo por acá no te olvides de suscribirte, es súper fácil, lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice suscribirse y por supuesto tener siempre activa la campanita de notificaciones para que cada vez que está negra suba un video, YouTube te lo indique. Entramos a Mr. Joy. Me voy a quitar esta chaqueta. Estamos a buscar los lockers, tenía como tres años que no venía Mr. Joy. Así que bueno, ya estamos buscando los lockers. Para guardar nuestras cositas. Aquí están, miren qué chidos. Se ven súper bonitos. Arrancamos en el primer juego. Por aquí ve, vamos a ver. No, por aquí está muy difícil. Por aquí, por aquí. Señores, estamos aquí prácticamente en el laberinto de Mr. Joy. Y les digo sinceramente que hay muchísimas cosas que no estaban desde que nosotros vinimos. Y me encanta, pero quiero decirles que no llevo ni siquiera la cuarta parte, ya me siento cansada. No puede ser. Hay bastante gente. Aquí están los muchachos. Viendo... ¿Cómo se llama ese, mi amor? Tobogán alto. Como un tobogán altísimo que yo se lo mostré una vez en este video. En un video parecido a este. Ajá. Pero bueno, total es que no llevamos ni siquiera la cuarta parte de todo lo que es Mr. Joy. Y ya yo me siento cansada, mamá. Tengo que ir a deshacer ejercicio. Señores, ya yo no estoy para esto. O sea, sí estoy, pero ¡ay, no! ¡Me asusté demasiado! Me levanté ahí en ese, bajé y caí aquí. No me monto más. De verdad, me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo y no me voy a montar más. Ahorita se montaron los muchachos. Bueno, se van a montar para yo grabarlos. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Mi amor! ¡Saluda! ¡Wow! Estamos entrando a... ¿Cómo se llama esto? Bueno, la que es de disparar. ¡Vermola, Virginia! ¡Llegaste rapidísimo! ¡Ay, pero necesito pelota! ¡Yo sé si vos! ¡Fue a buscar pelota! Les quiero mostrar cómo es este juego en Mr. Joy. Se trata de que agarrar como una canastica con pelotas y pues ellos comienzan a lanzarse, ¿no? Como a bombardearse. Ahí por allá, hay para... ¡Ay, me quieren bombardear! Este, hay... para lanzarse de aquel lado y también por aquí, miren. Por aquí. ¡Ay, gracias! Bueno, me dieron en una canastica, así que voy a agarrar pelotas y luego les grabo. Y aquí, como ven, chicos, estamos... ¡Ey! ¡En el tiroteo! Estamos en el tiroteo. ¡Mi amor, miren para acá! Ya a mí se me están terminando las balas. Miren, me quedan cuatro balas prácticamente. ¡Ay, no! ¡Me encanta, me encanta! Esto es como volver a tu niñez. ¡Estamos en los carritos japones! ¡Hola, mi amor! Yo estoy dando vueltas en uno, no sé qué estoy haciendo. ¡Sí! ¡Hola, niña! Recuerden, mis amores, que si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte. Eso me va a ayudar muchísimo. Suscríbete en la parte de abajo. Y si te está gustando este video, no olvides regalarme un like. Los muchachos se fueron, van a escalar. Ya les voy a mostrar. Este, yo no voy a escalar. Mira, estoy sentada aquí para verlos a ellos subir hasta el final. Pero bueno, yo me voy a quedar aquí sentadita a esperarlos. Ahorita nos comimos un perro caliente, lo que dicen aquí en Hot Dog. Este, porque tenía un poquito de hambre. Pero bueno, ya ahorita vamos a salir y vamos a comer algo. Ya les voy a mostrar los que están haciéndolos muchachos. Y se van a montar los chicos. Miren. Tienen que llegar hasta el final. Ah, bueno, los precios de Mr. Joy están en 5.99. Recuerdo que hace como tres años que yo vine, estaban en 5 dólares. O sea, la verdad no ha aumentado casi nada. Está a 6 dólares y para todo, todo lo que tienen, me parece que está súper bien. 6 dólares es súper chévere. Tiene ambiente para niños, pequeños. O sea, hay diferentes edades. Entonces, está súper súper cool. Ahí está Virginia Aydin escalando. ¡Sube sin miedo! Y ahí está Noel ayudándola, pero ya no, él no va a poder ayudarla más. Aquí viene el señor. Se está preparando el señor Roy Charles para escalar. Virginia está haciendo su segundo intento. Comienza el señor Roy Charles a escalar. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver, desde aquí. Ahí está, miren, está la parte de abajo. Y... Poco a poco. Y ahí va. Y por allá está otro chico escalando. El señor se está preparando para la escalada. Miren esto. La primera persona que se coma el hot dog se va a ganar una entrada para Mr. Joy. Ahí están las cuatro participantes y quiero que vean. Yo quiero ver esto, de verdad. Pero no entiendo, son cuatro personas. Ah, es la mitad del hot dog. El que se coma la mitad del hot dog más rápido es el que gana. Creo que ella es la que va a ganar. Sigan, 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 sigan. ¡Oh, no! Acabamos de pedir McDonald's. Pedimos la hamburguesa. It's tasty. Así que bueno, ya vamos a almorzar. Prácticamente estamos almorzando como a las seis de la tarde, pero bueno, no importa. Aquí tenemos la torta o el pastel, como dicen aquí. Nos las trajimos prácticamente a pasear porque pensábamos que la íbamos a picar aquí, pero resulta que la íbamos a picar en la casita. Miren qué bonita. Y todas las frutas se ven que están bien fresquecitas. Acabamos de terminar de comer. Quedamos súper satisfechos. Nosotros siempre que pedimos en McDonald's no nos quejamos. Quedamos satisfechos, pero mi hermano pidió en KFC y a él también le gusta KFC, así que también quedaron satisfechos. Nosotros como le dijimos, bueno, trajimos la torta o el pastel para pasearlo porque todavía no la hemos picado. Pensaba picarlo aquí, pero bueno, todavía no sabemos. De repente aquí o de repente hasta un cuchillo me trajen. Y bueno, este, ¿qué hacen? Ah, pensé que me estaba tomando una foto. Bueno, quedamos, quedé súper full. Ahorita lo que vamos a hacer es caminar un poquito para comernos un helado. Y bueno, yo pensaba, quería ir al cine, pero no sé. O sea, nuestro plan era que nosotros íbamos al KCentro Shopping luego, porque queríamos ir al bowling. Pero pues, ya es lo que les dije, pero ya es muy tarde, son casi las 6 de la tarde. Llegamos allá a las 7 y lo cierran a las 8. O sea, como que tampoco no concuerda. Este, no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es quedarnos aquí en el Centro Comercial del Recreo y seguir dando una vuelta. Vemos qué vamos a hacer. Vemos si nos decidimos para ir al cine. No sabemos. Y bueno, nada, estoy full. Súper full. Agarré el pantalón y me quité el... ¿Cómo se llama ese, mi amor? El botoncito con el cierre, porque siento que mi barriguita va a estallar. En estos días les voy a enseñar. No está grande todavía. Está chiquitica, pero está linda. Miren, son las 6 y 14 y todavía hay bastante gente en la feria de comida. O sea, y en Mr. Joey también eso está full. La gente como que ya no quería paro, ya estaban hartas de todo. Bueno, yo estaba harta de todo también. Entonces, bueno, como que dijeron, vámonos. Vamos a salir este fin de semana porque no los merecemos. Díganme ustedes si no. Díganme ustedes si no.